Estos son recuerdos de un amor atormentado Mira, muñequita, tú me tienes embrujado Estos son recuerdos de un amor atormentado Mira, muñequita, tú me tienes embrujado ¡Y muere la cumbia, jefa! ¡Ajá! Recuerdos bonitos que por dentro los llevamos Pero no sabemos la tristeza que pasamos Recuerdos bonitos que por dentro los llevamos Pero no sabemos la tristeza que pasamos ¡Ay, flaquita! ¿Cómo me tienes? Desde hace tiempo, mujer Está sintonizando a DJ Jack El coleccionista Música De alto nivel De alto nivel De alto nivel Oye, muñequita, tú me tienes embrujado Por eso recuerdos de un amor atormentado Recuerdos bonitos que por dentro los llevamos Pero no sabemos la tristeza que pasamos Pero no sabemos la tristeza que pasamos Solo recuerdos tiene la vida Recuerdos de ti Recuerdos de mí El coleccionista Aarón Contreras De Iztapalata De Iztapalata, México Por eso recuerdos de mi amor atormentado Recuerdos bonitos que por dentro los llevamos Pero no sabemos la tristeza que pasamos Para ti, mi comitán ¡Cómo te extraño! Música Música